Sofíndy Pompom en Roblox ¡Hola Pompoms! Bienvenidos a... Sofíndy Pompom En... Roblox Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Sofíndy? Hoy vamos a abrir otra vez huevos míticos Sí, porque vimos que les gustó mucho el video Y hoy vamos a abrir cuatro huevos míticos Sí Con todos ustedes Y aquí Sofíndy sacó a su mascotita de la actualización de huevos fósiles Sí, se llama Kumi Sí, está bellísima Entonces ya hay que ir sacando nuestros huevitos Y aquí yo ya saqué a mi huevito mítico Y vean, me está pidiendo ir de acampada ¿Y el tuyo qué te ha pedido, Sofíndy? El mío todavía no da ¿El tuyo no da por el momento? No Ok, entonces creo que yo me tendré que ir solita ¿Y ahora si tiene ese? Ahora, si tiene ese día le pidió algo a su huevito Pero chicos, yo me tendré que ir solita a la acampada Porque pues el huevito de Sofíndy no quiere ir a ningún lado Entonces pues mi hermanita me tendrá que despedir Para irme sola con mi huevito mítico ¡Mi hermanita! Hasta pronto, ahorita nos vemos, Sofíndy Sí, hermanita, ahorita nos vemos Sí, Sofíndy, nos vemos Bye Y chicos, ya estoy aquí en la acampada Junto con mi huevito mítico Entonces vamos a disfrutar de esta linda noche de acampada con él Su primera noche de acampada Entonces vamos a sentarnos en la fogata Tengo ganas de ponerme ahí a disfrutar de la fogata Vamos a sentar aquí a mi huevito mítico Y después yo me siento aquí a su lado para no dejarlo solito aquí Y ahora sí hay que esperar a que acampé Ya solo estoy aquí esperando a que mi huevito mítico se despierte Para poderme ir con Sofíndy a darle una buena ducha Vamos a cobrar mis 20 bucks del día de hoy Y ahora sí creo que ya está bien listo mi huevito mítico Y está bien descansado Pero... ¡Ay no chicos, se enfermó! Tenemos que ir al hospital Se han cancelado los planes ¡Vámonos rápido al hospital! Y ya regresé después de bañar a mi huevito Y rápido, no te enrolles Ok, vámonos rápido a curarlos Y ya estamos aquí en el hospital Corre Sofíndy ¿Y tú para dónde te vas? Para allá, donde hay menciones curativas Ok, entonces yo me voy con la doctora Corazón Tienes por si quieren agarrar algunas para que sean más rápidos chicos Sí, están ahí las manzanas curativas Y yo voy con la doctora Corazón y me dice Es bueno verte de nuevo Daniendi ¿Quieres pedir al doctor Corazón que cura tu familia? Y pues obviamente sí Y ahora me va a sanar a mí ya mi huevito Aunque yo no me siento mal Y creo que ahí está Hola Sofíndy Hola Ok, entonces ahora sí Ya vámonos del hospital hacia la escuela Sí, chupi Y ahora sí ya salimos del hospital Entonces ya nos vamos hacia la escuelita Voy a correr para llegar súper rápido Y ahorita no podemos ir a fiestas Tenemos que hacer que nazcan muchos huevos míticos ¿Verdad? Y vean, aquí está la pequeña Sofíndy Mírenme un ajolote ¿Cierto? Es un ajolote La nueva mascota que está en la tienda de pets de Adóptame Está hermoso Es una especie de aquí de México Me encanta cómo está Vean qué bello Y es montable Denle like si quieren que lo compremos Ay, pero ya lo quitó Una mariquita Sí Una linda mariquita Y ya estamos aquí en la escuelita Vean, chicos Ya vamos a terminar nuestro día de escuela por hoy Y aquí está el entrenador Shane Que nos está saludando muy contento Y ya vámonos Vente, Sofíndy Vamos Oye, aquí hay una mujer con un carrito enorme Vámonos Y ya estoy aquí corriendo Porque ya están a punto de abrirse los dos huevitos El mío y el de Sofíndy Estamos muy emocionadas Y pues vean, chicos Se está haciendo de noche Eso quiere decir que ya la última tarea que vamos a hacer con nuestros huevitos Sofíndy está muy emocionada ¿Qué va a hacer Sofíndy? Yo ya quería ir al hospital Porque es el único lugar de dormir Y más cercano que hay camas Tienes razón Sofíndy al hospital para ver nuestra nueva pet mítica Ya estoy aquí en el hospital y seguro que Sofíndy está ahí poniendo su huevito mítico Y sí, tuve razón Aquí está Sofíndy Y ahora sí vamos a poner a nuestros huevitos a dormir ¡Ay, Sofíndy! ¿Estás muy emocionada? Se voy ¿Te vas? Ok, se va porque está muy emocionada Y no quiere ver qué le sale Entonces nosotros nos quedamos aquí, chicos Presenciando qué mascota nos va a salir Y ya sabré el de Sofíndy y el mío Vamos a ver qué nos salió ¡Otro Kirin para Sofíndy! Y a mí me salió este Wolperinger No sé si se pronuncia así, chicos Corríganme en los comentarios Wolperinger Ok Y aquí Sofíndy te salió otro Kirin ¿Qué opinas? Pues está bien Sí, porque ya tenemos uno más para hacerlos neón Entonces no está nada mal Vean qué bonito es el Kirin Y aquí mi pequeña mascota Sí, tengo un igual Sí, Sofíndy tiene un igual Y vean sus cachetitos Se me hace una mascota súper tierna ¡Mira! ¡Ay, qué bonitos! Son gemelos, ¿verdad Sofíndy? Sí Están súper bellos Entonces ya hay que ir sacando nuestro otro huevito Para ver qué nos sale Tal vez tengamos otra oportunidad Y ya no nos salgan pets repetidas Esperemos eso, chicos Esperemos que nos salga una pet de otro tipo Que ya no nos salgan repetidas Porque ya conocemos todas esas que nos han salido Entonces ya hay que sacar nuestros huevitos Y aquí los tenemos Entonces... ¡Ay, Sofíndy! Estoy nerviosa ¿Y tú? Yo también Espero que nos salga una mascota Súper padre, chicos Entonces quédense viendo Sofíndy Pom Pom Para que vean Qué tipo de mascotitas Nos salen en esta ocasión Va a estar súper padre Y la primera tarea del huevito de Sofíndy Creo que es tomar agua, ¿verdad? Sí Entonces vamos a buscar un puestecito Y otra vez no tengo agua Y otra vez no tiene agua, chicos Entonces aquí ya encontramos Un puestecito de limonada Que es de... Es de Hey Bella Pets Y aquí está la limonada Súper, súper barata Solo cuesta un book Entonces Sofíndy le va a comprar una A su pequeño huevito mítico, ¿verdad? Sí Entonces ya le compraste su pequeña limonada Sofíndy Sí Ok, entonces ya dásela para que sea esto mucho más rápido Ahora vamos a ver cómo alimenta Sofíndy su huevito Y vean cómo se toma su limonada Ay, nos estorba esto de los 20 books Pero vean, ahí ya se tomó su limonada Muy lindo y se ve que ya está muy hidratado Entonces ahora vamos a seguir cuidando nuestros huevos Y ya estamos en las aguas termales Sí, chicos Estamos en las aguas termales Porque nuestras mascotitas nos lo pidieron Ya les dimos un buen baño, ¿verdad? Sí, un rico baño de burbujas Mira, Daniel, y hoy voy a hacer un clavador ¡Yupi! ¡Guau, Sofíndy! Fue un gran clavador a Yowee ¿Qué tal lo hice? Bien Ok, ahora vamos a nadar un poco aquí en las aguitas termales Súper divertidas Ay, me gusta, pero no Creo que no es lo mío nadar aquí en la hondo Mejor me voy aquí a la pequeñita Junto con mi huevito mítico para estar un ratito juntitos A mí también me gusta en el hondo, pero también en el pequeñito Sí, Sofíndy, está muy divertido y muy rica esta aguita calientita Entonces ahora que ya está completo la barrita de nuestros huevitos Ahora sí, vámonos, Sofíndy, vente Ay, cuidado, creo que te caíste Y ya estamos de nuevo aquí en la placita, chicos Y como nuestros huevitos ya no nos han pedido cositas Les vamos a grabar cuando ya estén a punto de abrirse También para que no se haga tan largo este video Entonces en cuanto pase algo interesante con nuestros huevitos Les grabo, chicos Estoy muy emocionada, chicos En verdad quiero otro mascotita que no sea el mismo Ok, Sofíndy, entonces te vas a ir otra vez Sí Ok, entonces yo te aviso que te sale, ¿vale? Sí Uy, Sofíndy está muy emocionada, chicos Y yo también Sí Entonces pongamos un redoble de tambores para este pequeño huevito mítico Ay, qué emocionante Y es un... ¡Oh, Sofíndy! Es un Wyvern Es una mascota de las legendarias O no sé si sea legendaria o ultra raro ¿Es ultra raro? Sí ¡Oh, Sofíndy! Te salió un ultra raro ¿Es el que tú querías? ¡Wow! Hermana, está increíble Chicos, vean cómo vuela Esta mascota de verdad está muy, muy padre Me encanta Mira cómo lo alzo ¡Qué emoción! ¡Yubi, yubi, 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 yubi ¡Yubi, yubi, 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 yubi Se volvió salvaje Ayuda Y aquí Sofíndy y yo ya trajimos a nuestras mascotitas a la escuelita Para que aprendan con el entrenador Shane Y ahora sí, aquí estoy Y vean, esa es otra mascota que nos puede salir aquí en los huevos míticos Es ultra raro también Sí Y es la Hydra Y chicos, no se capturó cuando se abrió el otro huevito Pero esta fue la mascotita que nos salió Que es este Wolverine Hair Vean qué bonito está Es este, no me había dado cuenta que tenía colmillos Y estas orejitas de conejo súper bonitas Creo que es de mis mascotas favoritas de esta actualización de huevitos Está muy muy adorable y me encanta Quiero hacer uno neón pronto Junto con el pequeño Kirin Y chicos, ya por último queremos mostrarles nuestros outfits del día de hoy Yo hoy traje una blusita blanca con un collar Y un pantalón de mezclilla con unos zapatitos blancos Y Sofía, ¿y tú qué trajiste hoy? Yo traje algo sencillo Un averol con una blusa de mangarra larga Y unos tenis con calcetas moradas ¿Sí, ya? ¡Ay, muy lindo Sofía en D! Con una ballena Y con una ballena ¡Qué lindo! Un narwhal Un narwhal Y pues bueno chicos Hasta luego del video de hoy Recuerden Suscribirse Dejarnos un like Sí No olviden de dejarnos su like y suscribirse Y les queremos mandar un saludo a todos los nuevos suscriptores de Sofía en D. Pom Pom Muchas gracias por su apoyo ¡Los quiero mucho! Y gracias por su apoyo a mi canal Sí chicos Y no se olviden de suscribirse Porque vamos a estar subiendo muchos más videos de Roblox Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós Pampas!